Alianza Petrolera, rival cardenal en el debut liguero, adelanta la última parte de su pretemporada en Bogotá. Al igual que los rojos, el reto será incorporar sus numerosos refuerzos, siete en total. Dios quiera que aporten porque el buen sentimiento que dejó Alianza Petrolera en el 2012, hay que robustecerlo y hay que solidificarlo con jugadores de esa categoría. Y la principal ausencia, el grupo de cuatro jugadores que se encuentran en el suramericano sub-20. El aporte de Felipe Aguilar, de David Alanta, de Cristian Palomeque y de Juan Pablo Nieto, es trascendental para la interna de Alianza Petrolera, son jugadores que viven un momento estelar. Alianza Petrolera deberá jugar las primeras fechas del torneo en Yopal, debido a arreglos adelantados en el estadio de Florida Blanca. Su nueva casa para 2013.